El grupo parlamentario ha sido muy productivo, ha propuesto infinidad de reformas para beneficio de la sociedad, de los capitalinos, y sin embargo no hemos encontrado ese voto favorable, por el simple hecho de que las iniciativas provienen de Acción Nacional, las han votado en contra. En el próximo año, en el próximo periodo legislativo, venimos con una agenda depurada, una agenda muy determinada desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, y lo que buscamos, pretendemos, es encontrar esas áreas de oportunidad, que entienda el gobierno, que entienda la mayoría, que Acción Nacional también tiene propuestas para beneficio de los capitalinos. Esperamos apertura, esperamos diálogo, esperamos la construcción de acuerdos, encontrar los puntos de coincidencia e irnos sobre esos puntos de coincidencia para lograr antes que todo y sobre todo, sobre todas las cosas, un beneficio para los capitalinos. Gracias por ver el video.